No creo que consiga los 37 pero lo puedo intentar Damelo, damelo, damelo Vamos a ver Madre mía Muy bien Localicemos a Chen Lin y salgamos de aquí Vamos, vamos Solo te pido que termines lo que empezaste de WIT No querrás defraudar a los demás candidatos Nuestro primer candidato es un veterano de Pekín ¿Y qué es lo que se dice de los viejos soldados? Francamente, yo apostaría por ti Es una especie de veterano con los explosivos El único tipo que conozco que no ha perdido una extremidad manejante ¡Adelante! ¡Por supuesto! ¡Madre! Madre mía, madre mía ¡Adelante! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Tengo municiones! ¡Toma ya! ¡Te lo agradezco! No, 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 pero ahora mismo... ¡Pero que la puta mesa, hombre! ¡Hombre! 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 ¡Ah, mira, mira la E! Eso es, eso es Vaya hijo Se me hagan ya un idiote de memoria muy bien Juego y gloria Tú todavía estás vivo Joder, asómate un poco, ¿no? ¿Dónde está el último? Tu puta madre Guau, tío, voy yo Porque tú eres una puta Este joven ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¡Lo fiché en una feria de espreo! ¡Yo me pondré a un patrón! ¡Aropecio de ganga! ¡Guervo! ¡Eso viene! ¡Por supuesto! Ah, vale, vale ¡No habrá clemencia! ¡Vaya! ¡Un trabajo de calidad! ¡Hostia! ¡Ah, que está vivo! ¡Ya está! ¡Ahí! ¡Coño ya, hombre! ¿Dónde está? ¿Quién queda? ¿Quién es el afortunado Que se vaya Que se va a llevar un Granadazo en la cara? No, ahora Nadie es el afortunado ahora, ¿no? Ah, míralo Están allí Eres un campero Ah, son dos camperos Tío, soy seis y unos guarros No, no, no campeéis Bajad Este es el último ¡Ah! ¡Basta de peloneros! Tu batadero rival Es un experto con los autómatas Quiere sustituir a todo el personal de seguridad por máquinas Aunque he de reconocérselo Serían menos bocas que alimentar ¡PATRIOTA! ¡CUIDADO! ¡Una correa de colonia! ¡La piedad es cosa del señor! ¡Estoy testando! Me cago en la polla Me cago en la polla Me cago en la polla ¡A ver! ¡Pero rompete ya, hostia! ¡No, no tengo más! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ya! ¡Joder, joder! ¡Joder! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Joder! ¡Joder! bien si serías el hombre adecuado pero ahora puedo decir con certeza que estaba muy equivocado no me interesa ese trabajo tuyo pink vamos vamos sé lo de tu trabajito para fin de verdad prefieres su oferta a la mía sabes cuánta gente mataría por ser jefe de seguridad de fin eres un hueso duro pero te prometo una cosa conseguiré lo que quiero el patriota no el patriota mierda creo que por aquí se baja te tomé por un necio querido hermano cuando me dijiste que oías una música maravillosa procedente de agujeros en el aire cuestioné tu integridad mental pero no solo has hecho afortuna con estos chismes también me has abierto camino a mí pero mira chen lin celda número 9 cerrado elisabeth solía trabajar para gente como finc de veras estaba con los pinkerton nos llamaban cuando los obreros se agitaban para que pues demostrarles que declararse en huelga era una locura hacías daño a la gente he de reconocer algo a veces hace mucha falta a alguien como fizzroy porque por la gente como yo hecho un libro de claves que crees que descifrará no habrá que estar atentos si no sabe donde puede estar dios lo que sepas de cidro al maldito amarillo sabemos que puedes oírnos quieres decir algo que es ese dolor aquí abajo no hay retretes los tratan como animales Esta no era la 9, ¿no? No hay números Ah, 7 Esta es Yo pensaba que era esta por la cerradora, pero resulta que no Vamos a ver El equipo de ropa... Que sí, coño A ver, 50% de posibilidades de que el blanco cuerpo a cuerpo quede aturdido Vale, y lo otro era... No, a mí me gusta más el... Me gusta más el... El que tengo puesto ¿Crees poder forzarla? Echaré un vistazo Es esta, ¿no es así? Sí, la número 9 Lo tengo DeWade Eres un león Pero no puedes culparme por cuidar de mis propios intereses, ¿no? Sé que ya has tratado con Finroy Pero creo que verás que tus asuntos con ella ya se han acabado Los leones van con otros leones, DeWade No comienzas Menudo sitio le... Le metió... Lo tiene... Joder, si no se ve No veo Bueno No, no No ayuda mucho En serio, ahí no se ve Tía, haz algo Tienes poderes Ah, esta es la luz, hostia O lo que sea Está muerto Demasiado tarde Maldita sea A esto se refería antes Ahora habrá que buscar a otro que nos haga esas armas No La muerte es la muerte, Elizabeth La muerte es la muerte ¿Qué diablos habéis? Yo veo cara Pero yo veo cruz Todo es cuestión de perspectiva ¿Por qué no seguís? ¿Quién os envía? ¿Constock? ¿Qué queréis de... Andy, ¿qué ves aquí? Desde este ángulo Muerto Escuchad ¿Y ese ángulo? Vivo Buken Chen Lin Esto se está poniendo en coma El cuerpo no está Nunca estuvo aquí Es otra Columbia Una Columbia distinta La misma moneda Distinta perspectiva Cara Cruz Muerto Vivo Tenemos que pasar A esta otra Columbia Pero... ¿Cómo? Es como montar en bicicleta Nunca se olvida Solo hace falta valor para subir a bordo Si nos murió Este desgazo Creo que no podremos volver ¿Seguro que estás listo? Vamos Vale, ábrelo Mira No hay sangre Ni cuerpo Esto es otro mundo Esto es otro mundo, Booker Otra Columbia Algo me dice que un armero muerto no será lo único que habrá cambiado ¿Por eso? No entiendo cómo es que Chen Lin está vivo Estamos en un mundo donde nunca fue asesinado En algún lugar descubriremos por qué, supongo Dudo que puedas cambiar algo así y que todo lo demás se mantenga exactamente igual Estos hombres ¿Los maté? Estaban muertos En este mundo no Lo que fíjate, les... les sangra ¿Qué es lo que les pasa? Lo recuerdan ¿Qué recuerdan? Estar muertos ¿Cómo está pasando aquí, Shanks, Mark? Como jefe de seguridad... ¡No, por ellos! Supongo que podrás averiguar cómo se han colado estos dos entre tus hombres ¿Y qué estábamos los tiempos de los dos? ¡Vamos a ver! ¿Qué pasa? 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 Bueno, eso lo veremos Esto es muy raro, ¿qué pasa? Esto es muy raro, eh... La última vez estaba aquí y no hay, así que... ¿Y eso se acoge? No, se acoge, no... Si aparece alguien y te dice que te estás llevando a la peor parte, ¿sabes qué está diciendo realmente? ¡Venga, a través del caballo, tío! ¡Fenómeno! No, no... Hombre, antiaéreo, pues... No entiendo qué me puede hacer ¡Papá! ¡Papá! ¡Se dio duro! Vale, 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 joder Un duelo a lanzagranada, hola No, 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 es mi escopeta Tío, que está aquí, déjame cogerla, juego tonto ¡Tengo munición! ¡Ahí tienes! Muchas gracias Mierda, ¿dónde estás? ¡No, no, no! Lo siento, no tengo más Te dejaré, lisiado Te dejaré, te dejaré ¡No, no, no! ¡No, no! Ya está, nada, es por aquí ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!